¿Qué es lo que se va a la valija? Se va a la urna, hojas de botonón, un kit sanitario y el alarme. Bien, el kit sanitario que es algo nuevo, que obviamente tiene que ver con el tema del COVID-19, ¿qué contiene? Alcohol en gel, tapabocas y guantes. Bien, la urna como siempre y bueno, una larga, las hojas de botación y la urna. ¿Hoy tienen que quedar prontas todas? Sí. Bien, y después se cierra, va además tejado, ¿no? Tejado, sí.